Esta es la mesa de trabajo, esta es una especie de metáfora sobre lo que son los fugaces párpados. Los fugaces párpados es ese momento en el que el mundo se comprime y ese parpadeo que comprime el mundo y que puede servir para luego pensarlo con el corazón. Está lleno de manos, de casas o de posibilidades de gente que ve y de personas que pueden coger, que pueden elegir, que pueden sustraer de lo real lo más excelente, lo único, lo diferenciado. Esta es la idea de los fugaces párpados. Esto sería una de las partes que definen un poco el trabajo de esta sala. Este es un modo de hacer en compañía. Estos siempre han sido encargos de amigos o de gente que ha pensado en mi trabajo como posibilidad de escenografía para sus obras. Y aquí están principalmente el trabajo para Miguel Ángel Berna en Amares, que es toda esta zona de aquí. Y para Víctor Jiménez con La Moff, que son tres obras de danza que se resumen en estas tres partes. Es el sueño de una noche de gran noche. El cuento de Navidad y el trovador. El trabajar con los demás, el trabajar con otras personas, me permite salir del estudio, enriquecerme con los otros y proponer ideas juntos. Eso es muy importante en la hora del trabajo, en la hora de ir creciendo. Y sobre todo, romper con la soledad, porque en definitiva el trabajo del pintor es muy solitario. Romper con la soledad del estudio y ver crecer la obra junto a otros, en otros sitios. Eso es muy, aparte de muy fructífero y edificante, pues es muy divertido. Aquí en este rincón está la idea de seguir compartiendo trabajo con otros. Y están dos de los carteles y bocetos para las escenografías o para el vestuario, para las diferentes óperas de las que he hablado antes. Está la visita, que fue una obra que hicimos en el Teatro de la Estación con Rafa Campos y Paco Ortega y Evelia Sancho, que fue muy enriquecedora y muy atractiva. El mundo del teatro es un mundo lleno de magia y de un palpitar profundo y vivir eso es, insisto, muy enriquecedor. Y estos son los bocetos que te acercan a la idea de la obra, a la idea que quieres concebir, cómo quieres concebir el espacio, cómo van a ir vestidos los personajes, la suma conceptual de toda esa visión. Eso también es muy potente, muy enérgico, muy fructífero. Y también ahí está la visita, ahí está el trovador. Esto es el sueño de una sede de verano. Y el cuento de Navidad de Dickens, que hice con la MOF. Esta es una parte bastante querida por mí, porque en definitiva es una parte que nunca se ve, que queda en el estudio, que es una zona íntima. Son los dibujos que yo hago para hacer los murales que yo he hecho, para hacer los murales o para hacer obras de tamaño muy grande. Para no estropear la tela o no estropear el muro donde va, siempre me aproximo a lo que va a ser la forma final a través del dibujo. Este dibujo lo puedo borrar, lo puedo quitar, lo puedo volver a hacer, como se ve en algunos sitios. Y es una obra que queda muy dentro del estudio y que a mí me permite luego pasarla a modo de calco al muro o a la tela, sobre el que luego poder pintar sin haberse estropeado la superficie donde voy a pintar. Y de estos tengo muchos, porque he tenido la suerte de trabajar, de hacer muchos murales, de hacer por encargo. Y luego también he tenido el deseo de hacer obras grandes en pintura sobre lienzo, que me han servido en definitiva para poder ir creciendo en mi modo de hacerlo. Y a su izquierda y a mi derecha quedan ese homenaje que yo hago, que es el eslabón histórico con la ciudad y con la historia del arte de la ciudad y de Aragón, que he hecho a tres pintores y que siempre procuro hacer, a los últimos que en la historia yo llegué hasta a conocer. Yo a Marín Bagüez aún lo vi por la calle siendo niño, a Verdejo, que es ese cuadro, también lo conocí de vista. Y yo sé que estuvo becado en Roma, como pensionado en Roma, como yo lo estuve. Todo ese vínculo yo procuro estrecharlo emocional y espiritualmente para crear ese eslabón o creer que rehago ese eslabón histórico y continúo el fluir de la historia a través de su recuerdo. Y en definitiva, las primeras pinturas que yo he visto en Zaragoza, más contemporáneas y en directo, fueron las de estas personas unidas con las de Aguayo. Aguayo no era fácil de ver porque tenía las pinturas en bares, pero es otro pintor al que yo le dedico, no solamente un poema, sino también un cuadro, porque le debe mucho el arte aragonés, la pintura aragonesa debe mucho al gesto rompedor y transgresor que tuvo Aguayo, no solamente en el arte aragonés, sino en el arte nacional. Aguayo fue del Grupo Portico y es un grupo muy importante en el arte abstracto español. Desde que me invitaron a hacer la exposición aquí en el Paraninfo, ya empecé a pensar en la posibilidad, como son dos alas, en la posibilidad de diferenciarlas claramente. Y lo primero que empecé a hacer fue toda esta colección de dibujos que iban a servir de soporte al libro de poemas que yo siempre pensé que iba a ser el catálogo de la exposición. Empecé a crear ideas, a apuntarme ideas sobre qué iban a ir creciendo como dibujos. El dibujo para mí es esencial, para mí es el escoger del marasmo real que nos rodea, que nos invade, que nos anega de información, coger lo esencial, ser capaz, es capaz de coger lo que palpita, lo único, lo diferente, lo que sobresale como bello, como definitorio de la forma. Esa esencialidad es el dibujo y a mí me fascina poderlo hacer, me encanta dibujar. Y sobre todo, como decía antes en los fugaces párpados, ese cerrar los párpados y abrirlos, ese modo de ver, ese modo de encontrar, ese modo de comprimir el mundo para poder pensarlo con el corazón, eso sería el dibujo, eso sería la pintura, pero esencialmente el dibujo. Bueno, esta vitrina refleja un poco, como veréis, un poco ese hilván del trabajo con los demás, se concreta en discos, en portada de discos o en portada de libros que he hecho, de discos para la bordeta o con Joaquín Pardinilla, u otras, y carteles y posibles programas de mano. Y luego, y principalmente, este trabajo que hice con Javier Delgado, el poeta Javier Delgado, sobre Zaragoza Marina. Cuando hizo los 25 años de la edición de este libro, él me propuso si me animaría a hacer, a ilustrar su poemario. Y entonces, pues yo quedé encantado con la propuesta e hice un montón de imágenes para ese poemario maravilloso de Javier. Y esto es una de las muestras, este es un desplegable que está en el libro, con una zaragoza marina y ensoñada, que es el lugar donde navega los poemas de Javier Delgado. Este es otro de los trabajos que se realizan en el estudio, pero que sirven para luego expandirse fuera, y en este caso para expandirse mucho, porque son para marcas comerciales de la empresa Bevinter, para el agua de lunares y para el café que ellos representan, que es la pantera. Es un trabajo que, siendo muy de corte comercial, sin embargo, yo vuelco toda la poesía posible para que crezcan de un modo diferente, para que crezcan de un modo particular, que se diferencie cuando está en las mesas, cuando está en los bares, cuando están, que se pueda diferenciar y ver claramente otro lugar, otro lugar que es un poco más ensoñado, un poco diferente al del día a día. Y esa es la misión que tiene esta imagen del café y esta imagen del agua de lunares, que además en las botellas grandes llevaba unido un poema, que a la vez que bebías el agua podías leer el poema. Es un mundo que procuré que tuviese, en el caso de la pantera, mucho color, porque era una de sus características, una de sus definiciones, era un animal que venía, un ser que venía de la selva, cargado de color, cargado de nuevo entusiasmo y de nueva vitalidad. Esa era la pantera. Estas son todas las cabezas que se refieren a los papeles grandes que hemos estado viendo antes. Son personajes que han servido para mis dibujos. Y yo he ido manteniendo, o tenía estas cabezas y las he hecho crecer como cuerpo, o son parte de esos dibujos grandes. Está este dibujo que forma parte del libro que regaló la Feria del Libro de Madrid, cuando yo hice el cartel de la Feria hace unos años. E hice una leyenda y un librito pequeño con dibujos que se titulaba Biblos, los viajes de Biblos, que se refieren al viaje que hace alguien cuando lee y cuando se enriquece leyendo. Biblos era un caballo que recorría el mundo, el mundo en este caso de la literatura. Este lugar es el lugar de entrada, el lugar de iniciación de esta parte de la exposición, donde se invita a hacer un viaje, donde se invita a abrigarte, como dice el poema, para empezar a ver, para empezar a conocer lo que va a ser el paisaje que llega a continuación. Y se explica en esta película que es un collage, es un viaje iniciático, es alguien que soñando nota que entran en su mirada, entran en sus ojos, y le hacen algo con lo que él va a ser en un futuro, será capaz de ver, de ver cosas nuevas, de encontrar cosas nuevas, gracias a ese sueño que ha tenido y a esa intervención que ha tenido en el sueño, esa intervención quirúrgica que ha tenido en el sueño, que le ha cambiado el modo de mirar y el modo de ver. Los fugaces párpados. Estos son dos dibujos también de iniciación, de si todo invita, todo invita. Tanto el personaje de allí, es una declaración de intenciones al final. El hombre con un pájaro y una flor en la cabeza, yo creo que es una metáfora evidente. Y esta parte de aquí es también de invitación, de iniciar, de acomodo, de encontrar el lugar donde van a ocurrir cosas, y de cómo te acogen para que las sueñes y las veas mejor, o te defiendan. Ahí hay dos personajes, una persona defiende a la otra en mitad del sueño. Esta colección de dibujos es la obra más antigua de esta exposición. Son del 2008-2009 y se titula El pulso de los días y está dedicada a varios pintores. Aquí hay un sustrato de elementos y de personajes o de pintores o de artistas a los que yo me siento muy vinculado. Y hay homenajes tácitos o escondidos en los títulos a bastantes de ellos, desde Piero de la Francesca a Beckmann u otros. Y conformaron todos ellos una exposición para Bilbao. De esta obra es la tempestad de Eurídice. Es una metáfora que yo hice empleando a Eurídice como si fuera la pintura, como si el personaje que desaparece y al que hay que ir a buscar, en este caso hay que ir a buscar la pintura para recomponerla, para rehacerla, para hacerla creíble. Y bueno, dediqué toda una exposición a esta metáfora, a este modo de entender el mundo para poder entender también la pintura. Y esta es otra parte, que es donde justamente al contrario del otro lado, aquellos dibujos son los primeros, estos justamente son los últimos que he hecho, la última obra que he hecho. Y uno de ellos es de hace un mes y medio, dos meses después del confinamiento, seguí trabajando y aún todavía hay un dibujo ahí que luego veremos que es de hace dos meses. De entre estas obras se titulan Los oficios y siempre hay una historia en mí que es el exponer el trabajo del día a día, el exponer los oficios y los días, el modo de ir pasando la vida en tu propio trabajo, en tu propio deseo de crear poesía siempre que se pueda, siempre que puedas. Y aquí hay un homenaje a un pintor hondureño muy desconocido que se llama Pablo Celaya y que se tituló la exposición que hice en Barcelona en el País del Viento. Y es La niebla de Tegucigalpa y este es un hombre que vino de Honduras, vino a trabajar en los años 30 a Madrid para juntarse con los artistas ibéricos, que son un grupo de artistas que conformaron la nueva figuración en la pintura española y de corte muy importante, que a su vez derivaron en la escuela de Vallecas, pero sobre todo que insistieron en la figuración como modo posible de seguir trabajando y de seguir haciendo creíble el gesto de pintar. La parte primera de la sala saura es toda la zona de dibujo, entendido como lo que esencialmente, lo que se entiende por dibujo, es el lugar del que hablaba antes, de ir a buscar lo esencial, de ir a buscar lo único, lo definitivo, lo que queda, lo eterno, el manejo del tiempo y el pensar el mundo con el corazón, e ir a buscar de entre todo lo que nos envuelve, de entre todo lo que nos anega, la línea, salvar la línea que define el mundo. Ese es el mundo del dibujo. Y esta es la parte de la pintura que se llena de luz y color y por eso lo significó muy puntualmente con el mundo de las estaciones o con mundos contrapuestos como el mundo de la tempestad y de la calma. Aquí son lo que violentamente se define como color, como lugar y aquí es el mundo de la tempestad y la calma y allí son el mundo de las estaciones y el paso de los días en aquella parte de allí. En el mundo de las estaciones hay claramente una división muy definitiva de la luz, de cómo se comporta la luz, de cómo se comporta el color a lo largo de nuestra vida, cómo van pasando, cómo se suma, cómo se añade a nuestros años, cómo se añade a nuestra experiencia. Más o menos esto sería el resumen del mundo de la pintura. Más o menos esto sería el resumen del mundo de las estaciones 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 de las